Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Gracias por estar acá, muy amable de su parte Como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal Si aún no has visto las noticias de ayer, de antieros, de ahora Te invitamos que revises nuestro canal Antes que todo de hablar de lo que está pasando en nuestro querido país El Salvador Veamos esto, es muy importante Policía detiene a implicada en homicidio ocurrido el miércoles La mujer cuenta con antecedentes por agresión, amenazas y lesiones desde el 2018 Wendy Guadalupe Salazar Hernández fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil Por estar implicada en el homicidio de su compañero de vida Ocurrido en el departamento de Santana El reporte detalla que la víctima fue lesionada Por la presunta agresora El pasado 29 de junio en San Salvador En San Antonio del Monte Son Sonate Sin embargo la gravedad de las lesiones Falleció el miércoles 3 de julio En el hospital San Juan de Dios en Santa Ana Así que ahí está Ayer reportaron el homicidio de un hombre Así que esta señora Al parecer encachimbada con el cachudo ensampado Lesionó a su esposo Y le quitó la vida Ahora vamos al otro tema Pues fíjense pueblo salvadoreño Que el femenilista cambia sus ataques a Estados Unidos Por agradecimiento a fiesta del 4 de julio Ingrid Escobar deja atrás mensajes lanzados contra la política de Estados Unidos La femenilista Ingrid Escobar cambió en las últimas horas Su mensaje Su mensaje de ataque hacia Estados Unidos Hacia Estados Unidos Por agradecimiento a la fiesta del 4 de julio Con motivo de la independencia del país norteamericano Y luego continúa Agradezco a Estados Unidos por la invitación A la celebración de los 248 aniversarios de independencia Felicidades Escribió Escobar en su cuenta de Twitter Por donde sube una fotografía suya Flanqueada por las banderas de Estados Unidos Y El Salvador La postura de Escobar Dada en el marco de un año más de independencia del país norteamericano Cambia con un discurso que tenía en el pasado reciente Contra los Estados Unidos Y hechos públicos de la misma red social Donde ella decía La embajada yanqui dice que se va a sumar a la oración Bueno, oren también por los niños del mundo Que a causa de sus guerras patrocinadas Y de hecho está en peligro Y mueren alrededor del mundo Hipocresía, cinismo Escribió en el 2020 Escobar años atrás también había Emprendido contra los Estados Unidos en redes sociales Donde escribió Estos yanquis gringos indignados Pero como Se obtuvo la información de la De la pérdida de los 10 millones de Francisco Flores Y ellos espían el mundo Dijo Y también por acá Walter Arajo colocó Lo mismo, verdad Donde ustedes pueden ver acá Dice Más terengue imposible Dice Walter Arajo Donde ella pone Donde ella pone Agradezco a Estados Unidos Por la invitación a la celebración De los 248 independencias A esta señora Bueno Como que le han subido los sumos Agradezco a Estados Unidos Dice Como que el gobierno de Estados Unidos O John Biden O John Biden La haya invitado Bueno Pero aquí podemos Podemos ver Lo que ella colocaba O lo que ella decía De Estados Unidos Decía La embajada yanqui Dice que se va a sumar A la oración Bueno Oren también Por los niños Del mundo Que a causa De sus guerras patrocinadas Y de hecho Está en peligro Mueren alrededor Y le llama Hipócrita Y cínico Al pueblo de Estados Unidos Según ella Luego dice Ingrid Escobar Estos yanquis Gringos indignados Por cómo se obtuvo La información De la pérdida De los 10 millones De Francisco Y ellos Espían En todo el mundo Bueno Luego por acá Dijo Dice Walter Araujo Donde le responde Y le dice Mire Le dice Antes acusaba A la embajada De yanqui De sí mismo Hipocresía Hoy Suplica Por su atención En búsqueda De un asilo Vaya Así que la señora Ahí le responde Walter Araujo A la señora Ingrid Escobar Donde le dice Que antes suplicaba Bueno Ahora bien Vamos a poner el video Que todos han visto Donde ella Le mando un mensaje Este señor Es un irresponsable También Y respetuoso Porque yo Y aquí aprovecho Miguel en su programa Yo a este señor Le doy 24 horas A partir de este momento Para que me compruebe Lo que él está diciendo ahí Que primero Yo he sido contratada Por una persona Dice En la asamblea legislativa Quiero que me lo compruebe Porque los contratos Están ahí Pero además Quiero que me compruebe También que yo He sido Lo que él manifiesta Ahí en una plaza fantasma Tiene 24 horas Para hacerlo De no hacerlo Pues también Lo vamos a tener Que ir a aprobar En la sede correspondiente Y le pido por favor Que me trate con respeto A la asamblea legislativa A la asamblea legislativa Precisamente porque Mi despido fue Un acto Ilegal y arbitrario Sin seguir el debido proceso Y aquí le aclaro Al señor Walter Araujo A mí me despidieron No por ser Plaza fantasma Porque yo tengo Todo mi expediente En un disco Y lo tengo impreso La asamblea legislativa Lo sabe muy bien A mí me han despedido Porque yo denuncié Que en la asamblea legislativa Estaban contratando Pandilleros Y por otro lado Me habían despedido Más de 900 trabajadores En su mayoría Afiliados al sindicato Que yo representaba Que les diga la verdad Les duele Que se la diga en vivo Les duele Que les diga Que contratan pandilleros En la asamblea legislativa Les duele Porque saben que es cierto Incluso algunos Están procesados De dos diputados De alto nivel En el partido oficialista Bueno La historia nos dio la razón Esa fue la razón De mi despido Entonces yo le pido Y aprovecho este programa Y reitero nuevamente El señor Walter Araujo Que corrija esa información Que le ha dado ahí Esa declaración Que le ha dado ahí Y que por favor Se retracte Y me compruebe Si no quiero estar diciendo Así Si no pues Vamos a tener también Que vernos más adelante Vaya A lo que Walter Araujo Respondió acá Y donde le dice Señora Y mire Lo voy a mover Donde le dice Señora Ingrid Adriana Esto no es de género Es de los sinvergüenzas Que son en la política nacional A mí no me venga Con el cuentito De agresión a las mujeres En eso se escudan Cuando se muestran Como antipueblo Corra a los tribunales La voy a vencer Y usted pagará Mi tiempo gastado Y mis abogados Le doy un minuto ¡Ja, ja, 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 el que se mete al río, se moja el culendario. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver, la muchacha proviene, ahí sale la muchacha, con gorras del FMLN, y con la bandera del FMLN, y la señora, ¿por qué nunca criticó el pacto que hizo el FMLN por 10 años con las maras? No era peor ese. Venir a financiar mareros, y poner en bandeja de plata la vida de los salvadoreños, con los mareros, porque nunca abrió la trompa, y nunca abrió el hocico, la maestra, la Ingrid Escobar. Ah, no, hombre, ahí era como Shakira, ciega, sorda y muda, por no decir lo demás que sigue. Ahí no miraba a ella, no escuchaba, no tenía voz, no alzaba la voz, por ver la tregua que hizo el FMLN por 10 años con las pandillas, y eso no era peor. Ah, pero la asamblea dice que la tiene demandada por eso. Ah, y lo que hizo el FMLN, ahí calladita, o todos en el suelo, o todos en la cama. Una de dos. Si va a denunciar, que denuncie parejo, que denuncie gente del FMLN también, o qué, ahí no, ahí tiene lagunas mentales, se le olvidó todo. No, hombre, que le van a dar paz a Chico Valija. Pero bueno, aquí tenemos la otra respuesta épica de Walter Araujo para la señora Ingrid Escobar, que ahí andan, ya le sacaron los clavos, que no bajaba de cínicos e hipócritas, y le llamaba Yankee a Estados Unidos. Ay, ahora United States, United States de Estados Unidos, me está viendo. Ah, de veras. ¿Por qué no le contás? Eso se llama ser hipócrita. Si vas a defender tus convicciones, tenés que defenderla al pie de la letra. Ah, ahora como tengo que venir a poner en mal a este gobierno, ahora sí felicito al Estados Unidos. Pero antes no lo bajaba de Yankee, de cínicos, de hipócritas. No, hombre, ¿y quién es la hipócrita ahora? Adelante producción con el señor Walter Araujo. De que es lo que yo soy en la vida. Pero Marvin, tú lo contaste. No fue a la escuela militar. Te pasó en el colegio. Qué triste. Lo denunciaste a la iglesia. Deberías de haberlo hecho, porque eso no se vale. Como pasó en el caso de México, con Maciel, que se llamaba el cura ese, de los legionarios de Cristo. No, o sea, hablemos de verdad. No es la madre como nos hemos venido dando. Pero ustedes están inventar el caso de una niña, de una niñita menor de edad, ir a poner a México y le salió el cohete soplado. Ahí está el tenebroso del sindicato de la policía. Y ese es el susto de la otra, de la que se fue a tirar ahí a la asamblea, que era, no llegaba a trabajar a la asamblea. La Ingrid, no sé qué diablo, que hoy dice que es de derechos humanos. ¡Terenga! ¡Terenga al máximo! ¡Terenga a la nenésima potencia! ¡Roja, rojita, activista político del FMLN! ¡Ay, que se siente amenazada por un tuit! ¡No me joda, señora! Ahí andaba con una que era la jurídico de CEPA. Y ni sabían que era yo la jurídico y el otro abogado. Lo que anda buscando es una visa express. Porque igual que el otro, que salpó a la cibernética, se van con el otro mechudo, mariconazo también. Y de un mariconazo, no metiéndome en las cosas. Es porque su actitud es mariqueta. Son totalmente cobardes. Ahí pegan la guía. Desde allá son machos hablando. Desde Estados Unidos son machos hablando. Vengan a hablar aquí, pues. Enfrente. Enfrente. Yo fui a Estados Unidos a decirles lo mismo. Y se los digo aquí. Y se los voy a decir. Y lo peor que me amenaza. Los vamos a meter presos. ¿Y ustedes qué son? Si no son nada, hombre. No son nada. No son ni el 3% electoralmente. Ya llevamos el 85% electoralmente. Y los vamos a agarrar en los siguientes eventos electorales. Ustedes no van a llegar a recuperar ese poder. Con el que tanto daño le han hecho al país. Nunca. Más. Nunca. Más. Porque ni ARENA, ni el FMLN, ni la de Vamos. Nunca, jamás. Porque la Claudia es lo mismo de todos ustedes. Empleada de Roberto Rubio. Bueno, me extendí un poco en esto. Porque creo que usted... Vaya, 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 vaya. Este... Y la Ingrid Escobar ahí andaba. Dando ese golpe de pecho. Diciendo. Ay, yo tengo visa. Yo tengo visa. A quienes no se la dan. Es a quienes... A quienes trabajan o pactan con Marero. Con que se la daban a Sánchez Serén. Y otros funcionarios de... 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 Eh... ¿Cómo se llama? De... Del FMLN. Ya lo voy a buscar. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Vaya, por aquí. Por aquí vi que la señora dijo. Yo por lo menos tengo... Tengo visa. Espéreme. Vamos a ver. No se puede atacar a las mujeres. Vamos a ver. Déjeme ver. No, ya como que ya lo quitaron. Ah, sí, ve. Oiga lo que dice la señora aquí. Ya va a ver. Bueno, el socorro jurídico junto al Centro de Intercambio y Solidaridad, un equipo. Nosotros no negociamos con corruptos, no somos antidemocráticos, no tampoco negociamos con delincuentes como las pandillas y por tanto tenemos visa. No, tampoco negociamos con delincuentes como las pandillas. Y por tanto tenemos visa. Vaya, ahora resulta... Ahora resulta que tienen visa porque no negocian con delincuentes. A de ver, gran mentira, gran hipócrita la maitra. Y todos los funcionarios y diputados que fueron a negociar con las pandillas, ¿acaso no tenían visa? Lo dijo Mauricio Funes, que el FMLN había mandado diputados a negociar con las pandillas y tenían visa para venir acá. Todos los funcionarios del FMLN y tenían pacto con las pandillas. No les digo, pues, que le va a dar paja, chico, valija a tu tía, men. Bueno, es que esta señora, la verdad, ahora está igualita que la Lucrecia Landa Verde, que con una visa ya se creen ciudadanas americanas, tu tía. Perdónala, Padre Olivo, que barbaridad. No, pues, la señora ya se siente que es pelo amarillo o azule. Pero ya le dijo Walter Aranjo que le vale un comino. Que le vale un comino y que le va a ganar en la demanda allá en los tribunales. Vamos a ver. Ya se lo dijo Walter Aranjo, a mí no me andes con miércoles, le digo. A mí no me andes con babosada. Yo sí te voy a topar en los tribunales y me vas a pagar el tiempo invertido en vos, le digo. Así que allá nos vemos. Te doy un minuto, le digo. Vaya babosada que Walter Aranjo no se anda con babosada. Cuando Walter Aranjo suelta, Dios guarde, tíambla, la tierra, dice tu tío. Bueno, sigamos viendo más de lo que Walter Aranjo dijo. Así que vamos a ver si estas declaraciones llegan a la embajada americana. Y probablemente le pueden quitar la visa porque la señora hablaba caca de Estados Unidos. A donde viene ahora? O sea, ese ser hipócrita es como es, por ejemplo, como que usted critique la casa de su vecino. Que usted dice que esa casa solo gente loca vive ahí, solo gente malacate, que son hipócritas, que son asesinos. Pero se va a meter a la casa de los vecinos, le dan una taza de café, se dan un abrazo. Ay, qué bonito. Agradezco a los vecinos que me invitaron a una taza de café. Me siento agradecida. Pero decía que esos vecinos querían, que eran hipócritas, que eran cínicos, que eran yanquis. Entonces, ¿quién es hipócrita aquí? Dios guarde, señor. Pero bueno, continuemos. ¿Qué nos más dice Walter Araujo? Ustedes preguntaban, aquí les respondí ya. No, yo soy alentado de atrás y adelante, Mauricio. O sea, yo a ti, que ahí tenías la suite del Princes, hoy Barceló, en donde pasaban. Hice la lista hasta de las señoritas. Que buenas, ya están casadas y por respeto a ellos. Ahí jamás lo voy a decir. Que ahí las tenías. Se iban en medio del día de la semana a chupar y a tener relaciones sexuales en el Hotel Princes. Ese era el presidente de la república. Ese era el presidente que fuiste, ladrón, sucio y corrupto. Y ese es el amigo de Cortín Magaña, de Marvin Aguilar. Ese es el amigo de la Julia Evelyn. Ese es el amigo de la Claudia. Que se entrevistan juntos con Álvaro Méndez, con el Chiquillo Periquillo. Y por eso dije yo, sigan siendo ustedes la cara visible de la oposición en El Salvador. Sigan siéndolo, porque no son absolutamente nada. R.A.D. R.A.D. 8587. Saludos, don Walter. Dele con todos estos parásitos que huyen, como lo que son maléficos. Claro que sí, mi hermano. Es que no se vale, pues. No se vale. Aquí les dejo el programa. Compártanlo. Denos like. 3.600. Casi llegamos a 4.000. Tenía que decirse y se dijo. Vamos a terminar. Dice Mari Carmen que terminemos la foto 22, por favor. Ahí están, reagrupados. Ahí está el hijo de Gollum. Igualito, idéntico. Él sí fue tastaciado, porque él mismo lo contó. Él mismo. Ahí está, esta es la oposición de Arena Oficial. Estos son los líderes de la oposición. El hijo de Gollum, el esquizofrénico este, y el insultante. Pero es que eso es lo más bajero que hay en el país. El Álvaro Méndez. Funes. Eso es lo que tiene. No son nada. Siguiente foto. Ahí está el otro. El otro. Ahí están. La fauna. La fauna que tiene de las hurracas parlanchinas. El Raúl Beltrán. Eso es lo que es. Véanlas. Eso es lo que son. Hay que ser felices por la marcha de los. Si tienen derecho y dicen que hay dictadura, hablan todos los días. ¿Y yo qué culpa tenemos nosotros que no los vean ni 5.000 personas cuando les va bien? Si 2.000, 1.500 son los que tienen. Ezequiel Ramírez. Buenas noches, don Walter. Saludos desde la Matío, la Unión. No desde Mérila. Estoy en El Salvador de vacaciones. Dios bendiga. Qué bueno que andas por aquí, Ezequiel Ramírez. Gozando. Hace unas vueltas por las tunas, allá por el Maculís. A ver nuestras bellas playas. Ya le di su like también, mi querido hermano. Bueno, sigamos, Mari Carmen. La 24. Esta es la realidad de ellos. La triste realidad de ellos. Bueno, ahí lo vamos a dejar por los salvadoreños correspondientes a las declaraciones de la señora Ingrid Escobar. La doble hipocresía. Antes Estados Unidos era lo peor. Pero ahora que viene a poner las quejas que según ella le ponen atención y dice ella que están muy preocupados. Los de Estados Unidos dice están muy preocupados. Señora, lo que no sabe que de risa le sirve aquí al gobierno de Estados Unidos. Ella se da paja de que Estados Unidos está afligido por lo que pasa en El Salvador. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Así las cosas, señores. Cuántas señoras que le gusta que le den paja. Recuerden también, pueblo salvadoreño, que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis y es de choto. Todos los días hacemos en vivo. Aquí podemos ver dónde le sacaron los trapos al sol a Fortín Magaña. Búsquenme en mi segundo canal, La Neta SB. Es de gratis y es de choto. No le cuesta nada. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. Búsquenme ahí. Así que nos vemos en otro video. Déjenme su comentario. Déjenme su like. Y salud, Lulú. Nos vemos.